El Senador Miguel Barbosa Huerta Este primer evento en el que yo participo y participaré como presidente en este patio recuperado, este patio central recuperado de esta casona, sede del Senado de la República de Jicotencas. Es bastante disfrutable, podemos ver cómo estamos desarrollando este evento y están desarrollándose tareas a los lados, labores de vinculación, de cabildeo y podemos mantener atención a lo que estamos haciendo por la amplitud y por la arquitectura de este patio central. En la recuperación de este patio central se pudieron encontrar vestigios de la obra, de la construcción que existía desde los 1600. Esta parte es la parte más antigua, esta parte, y la otra en el lado contrario. Entonces, sin duda que habla de la labor que el Senado desarrolla, de cómo ve los escenarios donde lleva a cabo sus labores. Y esta mañana resulta con una característica muy especial, poder premiar a los ganadores de un concurso, del primer concurso internacional de caricatura alusiva a derechos humanos, denominada Antonio Arias Bernal, el brigadier. Un hidrocálido destacado, emblemático, en la vida social, cultural, de ese ámbito territorial. Y desde luego, la visión de vinculación de la labor de la sociedad con la tarea de la promoción y defensa de los derechos humanos. El reconocimiento del Senado de la República a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. De verdad, por esa visión que vincula de mejor manera una labor de autoridad, porque finalmente, con los límites que tienen las comisiones estatales y la propia Comisión Nacional, es una autoridad, es una institución pública. Las comisiones estatales, la Comisión Nacional y por tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. Poder compartir a través de una convocatoria al mundo entero. Hoy la tecnología, las redes de la información, el internet, permiten que lo que ocurra en un país del mundo, en un lugar del mundo, se conozca y provoque el interés de las personas que encuentran en todos los puntos de nuestro planeta. Y este es un ejemplo de ello. La participación de caricaturistas que enviaron su caricatura, enviaron el producto de su concepción de la vida, de su preocupación, habla de verdad de lo importante que ha sido la labor de quienes, como Angélica de la Peña, como Diva Jaramira Gastelum Bajo, como Martín Orozco, se han comprometido en esta labor tan importante, tan ardua, a veces tan imposible, como es conseguir el respeto a los derechos humanos. Me pensaba, platicaba con Angélica y con el secretario técnico y con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes hace un momento, antes de empezar el evento, que si estábamos en México frente a un alerta, un estado de emergencia en lo que respecta a respeto a los derechos humanos. La opinión fue decir que sí había una preocupación, que sí se debía de asumir que había comportamientos de la autoridad que permanentemente pueden violar la ley y violar derechos humanos. Y yo reflexionaba diciendo que sólo en una sociedad perfecta no se violarían derechos humanos. ¿Que sí? ¿Sí? Esto es un asunto que tiene que ver con la utopía. O sea, a sabiendas de lo imposible que constituye estar en una sociedad en donde no se violen derechos humanos, tenemos que aspirar a ello y tenemos que luchar por ello. No hace mucho tiempo el tema de los derechos humanos comenzó a discutirse. No hace mucho tiempo que empezó a hablarse de ellos y se empezó a hablar de la primera generación de derechos humanos, los derechos civiles. Y después de la segunda generación, los derechos sociales, y después de la tercera generación que eran los derechos ambientales, hoy ya no hay generaciones. Hoy todo requerimiento para que el ser humano alcance la plenitud en su vida, en sociedad, es un derecho humano. Hoy tiene que haber un estado de bienestar, no solamente en acceso a los asuntos de justicia, no solamente en temas de investigación de delitos, de violación de la libertad, de un debido proceso, sino en temas de seguridad, de seguridad social, salud, vivienda, educación, toda aquella persona que no reciba del Estado las condiciones para tener una plenitud, se está violando en su perjuicio un derecho, un derecho humano. Así ha llegado el alcance de la concepción de los derechos humanos. Por eso digo que sólo una sociedad perfecta es una sociedad donde no habrá violación a los derechos humanos. Tengamos presentes, en México se está construyendo aún todavía un esquema, un andamiaje que esté presente ante cualquier exceso de la autoridad. Si las autoridades, si los ciudadanos ajustáramos nuestro comportamiento, nuestro desempeño a la ley, no habría violación a los derechos humanos. La violación de derechos humanos está precedida siempre de una violación a la ley. Y desafortunadamente en México sí existe una cultura de no respetar la ley. la cultura de no respetar la ley, de sentirse con la certeza de que si se viola la ley no pasa nada, no se recibe castigo, implica una cultura de la impunidad y puede implicar la violación de derechos humanos. Por eso es importante este tipo de eventos, este tipo de concursos que vinculan esta utopía que se llama respeto a los derechos humanos, respeto y restricto a los derechos humanos, es la utopía respeto y restricto a los derechos humanos con la sociedad. es hacer presente que el género humano estará siempre esforzado por la defensa de su dignidad, la dignidad humana que es el propósito de los derechos humanos, la dignidad humana. ¿Cuándo apareció la caricatura como una forma de presentar un pensamiento, una visión del mundo, una visión de lo que nos rodea, de lo que nos preocupa? Hace mucho tiempo, ¿eh? Benito Juárez seguramente que caminó por estos patios porque este fue un hospital, aquí fue traído Maximiliano de Habsburgo para ser reembalzamado cuando venía de Querétaro mal embalsamado, habiendo sido fusilado, se embalsamó por en Querétaro pero fue mal embalsamado, entonces tenía que ser entregado su cuerpo a su nación, ese era ya el trayecto y por eso llegó acá y en este lugar el entonces hospital de San Andrés aquí fue reembalzamado, fue colgado de los pies, drenado de toda la sangre y así conseguir que su cuerpo se preservara para ser entregado al imperio de Austria de entonces pero les decía yo esto porque Benito Juárez fue el político de su tiempo más caricaturizado hay libros que hoy se editan bueno, conozco uno por lo menos lo tengo de todas las caricaturas que se hicieron sobre Benito Juárez sobre el prócero de hoy sobre el héroe con historia de bronce fue caricaturizado enormemente los políticos somos caricaturizados la caricatura representa la visión crítica el pensamiento que editorializa un momento en la historia y los políticos y los hombres públicos y las mujeres públicas debemos de aceptar esa crítica la crítica en la opinión que se vierte sobre los hechos y la crítica que se vierte en las caricaturas en las películas en todos los medios electrónicos de difusión qué importante que se haya llevado a cabo este concurso y yo celebro que el Senado pueda recoger este tipo de hechos de eventos y que podamos presentarlos en estos patios hermosos en esas arcadas hermosas y que haya sido una idea de la Comisión de Derechos Humanos la activa Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la que plantea este tipo y permanentes este tipo de eventos todavía el día martes de la semana pasada llevaron a cabo audiencias sobre diferentes hechos con diferentes personas más de 20 audiencias sobre asuntos de Derechos Humanos sigan así ya no voy a ser presidente pero voy a estar cerca viendo y colaborando con la parte que le toca al Senado en materia de Derechos Humanos y de igualdad de género acuérdate que me tiene rentado para participar en cada uno de tus eventos gracias buenos días bienvenidos a todos y a todas por tanto les molesto si nos ponemos de pie siendo el día miércoles 26 de agosto del año del año 2015 en este patio central de la sede del Senado la vieja casona de Jicotenca como presidente del Senado de la República probablemente sea el último acto que haga yo como presidente declaro inaugurado la exposición la exposición del primer concurso internacional de caricatura alusiva a derechos humanos Antonio Arias Bernal el brigadier tiene nombre de torero porque ahí en Aguascalientes es un gusto por la fiesta muy especial declaro inaugurado esta exposición gracias vamos a disfrutar de ella todos y todas gracias buenos días